¡Bronca! 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 A mí me parece que no podemos ver esto como una cuestión aislada, después de los precedentes, que ya se vieron en limón, en cocora, medio queso, en curuandé, y luego el 9 de octubre, que fue una persecución bastante fuerte, y ahora esto de ayer. El gobierno viene sistemáticamente preparándose para esto, viene actuando y ya está pasando la acción. En ese sentido, creo que nosotros también tenemos que hacer un trabajo sistemático. Una marcha es importante, un paro es importante, compañeros, pero que votemos acá, establecer un espacio que puede ser un comité a nivel universitario, desde donde podamos llevar a cabo una lucha, una campaña, en contra del fortalecimiento del aparato represivo y en contra de la represión. ¡Bronca de la brava de la mía! ¡Bronca que se puede recitar! ¡Para los que toman lo que es nuestro! Hay una propuesta que se viene ahorita en la conferencia de prensa en el video. Se lo voy a poner así. Una marcha negra, porque vamos de luto. La caja postarricense, el segundo social, los recortes, en los cuales se hace un objeto que está matando gente. Hay gente que se está muriendo en este país por los recortes que están apadrinando el gobierno y las autoridades de la Cámara. Tengo que emplear la fórmula para las protestas que vamos a hacer. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Hoy en día, que dure la tarde. Sí, que dure toda la tarde. Porque vamos a estar ahí exigiendo y llamando a todo el pueblo costarricense que nos reunamos ahí para pedir que caigan cabezas. Porque es una espada que ha marcado las barangas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entrará. Acuerda, ordenar los hechos violentos acabecidos se puede. Reivindicar el derecho de la ciudadanía a la participación y la protesta. Exigir a las autoridades gubernamentales a mantener y respetar los espacios de diálogo. Buscar a las autoridades gubernamentales a dar encuestas legítimas. A las legítimas demandas de los diferentes actores. Reivindicar a las autoridades superiores de la UCF que realicen acciones en conjunto con otras universidades y actores sociales. Y una de las instalaciones de este canal. No puedo ver tanta mentira organizada decir ... Hay una situación que ha caracterizado a la movilización es de constantemente ir a una institución a demandar algo. Pero la gente del pueblo está en San José, en las paradas de autobuses, por el mercado, el mercado Borbón y el otro sector. Siempre nosotros hemos tenido que ir a la asamblea legislativa, a casa presidencial y que hemos obtenido. La gente que ocupamos que nos apoye es la gente de base, la gente que está abajo. ¡Bravo! 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 No solamente de los jóvenes de la Universidad de Costa Rica sino unirnos con los obreros, con los artesanos, con los hombres... Los que mandan tienen este mundo ¡Alerta que camina! La Juventud revende por América Latina ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina! La Juventud revende por América Latina ¡Alerta, alerta!